Estamos de regreso, siendo la 1 de la tarde con 29 minutos y nos da mucho gusto recibir de Tecate. Nos vienen a platicar de una actividad que se va a realizar este próximo fin de semana. Hola, Maite. Es el próximo fin de semana. Es en Tecate, ¿verdad? A fin de cuentas. Y es un evento donde está englobada la gastronomía, la comida, cocinarte y nos da mucho gusto recibir a la Presidenta de Canaco, Tecate, la Licenciada Guadalupe Martínez, Vicepresidenta de Capacitación y Afiliación de Canaco, Laura Soto y Nathalie Ceja, Directora de Canaco. Muy buenas tardes, bienvenidas las tres aquí a Mexicali. Este recibimiento, ese calor tan bonito que nos acostumbracito. Muy buenas tardes, bienvenidas. Platíquenos un poco acerca de este evento Cocinarte. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Así es, en esta ocasión venimos a promocionar el Expo Cocinarte 2015 en su décima primera edición. Es un evento ya tradicional en nuestra ciudad que se realiza con la finalidad de brindar mayor promoción de las riquezas gastronómica, artesanal y cultural de Tecate. Logrando dar a conocer la vocación turística y las bondades de nuestro hermoso pueblo mágico. ¿Cuánto se va a realizar? Este 20 de junio en el CEAR, Centro Estatal de las Artes, a partir de las 11 de la mañana. Que es sábado, ¿no? Es sábado, así es. Es a partir de las 11 de la mañana y hasta casi la medianoche, ¿verdad? Es todo el día prácticamente. Hasta que el cuerpo aguante. ¿Qué es lo que van a tener? ¿Va a haber música? ¿Va a haber degustación de los productos? ¿Cómo se va a estar conformando este evento? Así es, buenas tardes, gracias por su atención. Sí, está, habrá 26 participantes, entre ellos son restaurantes vinícolas de la región. Este, habrá repostrerías y artesanos locales. Tenemos un elenco artístico que habrá música en vivo, ballet folclórico, flamenco y las cuadrillas que son de ahí de Tecate. Es lo que tenemos. O sea, son 26 expositores. Así es, son 26 expositores los que estarán entre, perdón, entre restaurantes, vinícolas, artesanos. ¿En los restaurantes qué opciones tenemos para la gente que esté animando? Que vaya, ahora sí que vaya agendando, ¿no? Para este fin de semana. Sí, pues tenemos, ahora sí que hay de todo. Ajá, todos los gustos. Ajá, sí, es lo que se les antoja. Es un evento familiar. Habrá de todo, tenemos con lo que es paella. Ah, qué rico. Costillas en barbecue, el puerco a la vuelta y vuelta, borrego. Ya nos convencieron. ¡Vamos, por el borrego! Sí, vino, tenemos lo que es repostrería, varias panaderías también que van a participar. Es lo que tenemos en... Hay casas vinícolas que estén apuntadas ahí para degustación. Así es. Sí, por mencionarnos. Tenemos a Cava García, vinos Tanamá, Atmosfera 16, tenemos a Tecate Gourmet, y pues la antigua. Tenemos varias, varias casas de la Vega. Sí, tenemos, está muy, muy completo. Para que la gente que se esté animando a la Vega, o de Valle Imperial. Este año el evento va a tener un costo de 20 pesos la entrada, es más que nada una cooperación. Sí, es más que nada una cooperación. Y únicamente es para los adultos. Los niños entran gratis, personas de la tercera edad entran gratis y discapacitados entran gratis. Y una vez que se da esta cooperación a la entrada, se les va a regalar una soda. Entonces, estamos haciendo ahí un intercambio. Ah, ok. Ahora, por ejemplo, si va a haber diferentes productores, me imagino como en varias expos que se han estado realizando a nivel estatal, dan obviamente su degustación y tienen a fin de cuentas el producto para el consumo del visitante. Sí, así es. La gran mayoría de los expositores tienen degustaciones y los platillos a la venta van desde los 35 pesos hasta los 100 pesos, muy accesibles para todos los bolsillos. Sí. Y ya cada quien, pues depende de lo que más le guste, ya puede encontrar. Si estamos hablando, por ejemplo, de los productores, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Desde producto de edad. Van a encontrar vinos artesanales, van a encontrar quesos artesanales, mermeladas y salsas. Ah, ok. Todos son productos de la región. Pues aparte de aprovechar como una compra particular, se puede aprovechar para hacer negocios. Ajá, también. Los que estén interesados en México en expandir sus productos. El queso con nuez, el queso con chile chipotle, con chile jalapeño, ¿sí o no? Así es. Aparte también de disfrutar del clima. Ajá, de disfrutar del clima y aprovechamos ahí. Es difícil de semana, ¿no? Ahí puede festejar el Día del Padre. Exactamente, previo al Día del Padre. ¿Cómo la gente se puede informar acerca de todo este evento en Facebook? ¿Cómo los puede seguir? Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, que es Canaco Tecate. Ajá. O en la página del evento, que es Cocinarte. En cualquiera de los dos, ahí pueden encontrar información. O nos pueden llamar a nuestro teléfono en la oficina, que es con la 665-654-381. Para esta edición, a lo mejor ya se cerrarán los lugares, pero ¿hay oportunidades de que la gente que esté escuchando y se interese en participar en próximas ediciones se pueda contactar con ustedes? ¿El plan es que se haga cada año o cada 6 meses? El evento es anual, esta ya es la onceava edición que se realiza. Pero la oferta que se expone en el evento es únicamente de la localidad, es puro producto de Tecate. Con la finalidad de que los visitantes, pues, conozcan de todo lo que hay ahí en la región. Ajá, perfecto. Y luego podemos cerrar con el pan de Tecate. Así es, también va a estar. Ah, mira, ahí está. A ver, lo he dicho antes. Muy bien, ajá, qué rico. Y ahora sí que de ahí mismo puede usted comprar ciertos productos, arma su canastita y las regala al día siguiente para el papá. El tío, el abuelo. El chiste sería irse desde el viernes, quedarse, hospedarse en Tecate. Al día siguiente temprano ya se va a gusto a disfrutar de toda esta exposición. ¿Habrá opciones turísticas para este fin de semana? Así es, contamos con hoteles. Ahorita tienen la capacidad del 70%, todavía nos queda un 30% para la gente que quiera venir de fuera. Así es, así es. Ahorita todavía hay cupo. Y el clima, pero está excelente. El clima está perfecto, ¿no? Sí, a comparación del clima de Mexicali que está haciendo mucho calor. Te vas a regresar el domingo. Este es un clima muy agradable. Ajá, exactamente. Te regresas el domingo a gusto. Más o menos, ¿cuánta gente esperan para esta tarde? El año pasado tuvimos una afluencia de 3,500 personas. Este año queremos superarla a unas 4,000. Ah, ok. Bastante bien. Obviamente también hay que irnos temprano. Entre más temprano nos vayamos, pues podemos tener mayor diversidad. Debes un estorario por si iban niños. Sí, por supuesto. Muy bien. También contamos con la participación del trail turístico que viene de Tijuana a Tecate. Ellos hacen una parada ahí en nuestro evento, festejando el Día del Padre. Sí. Y se regresan a las 5 de la tarde a Tijuana. Ay, mira. Inclusive para la gente que no lo conoce, que no ha tenido la oportunidad. Ajá, exactamente. Va a ser un día bastante bueno para poder conocerlo. La parte de los espectáculos, ¿cómo se va a manejar el horario para que la gente pueda agendar, quizá? Pues vamos a tener un elenco entrístico variado. Vamos a tener grupo versátil para empezar. Después tenemos cuadrillas, tenemos baile folclórico, tenemos flamenco. Vamos a tener, cerramos también con un grupo para bailar. Vamos a tener un homenaje a un reconocido deportista de Tecate este año. El nombre es sorpresa, pero pues ahí lo van a poder saber. Y sí, pues ahí, ahora sí que para todos los gustos. Y también vamos a tener una muestra gastronómica por parte de tres chefs de Tecate, de restaurantes reconocidos que van a participar en el evento, que van a estar preparando platillos con productos regionales. ¿Se puede mencionar el nombre del chef y el restaurante? El nombre del restaurante, claro que sí. Van a participar, restauran Asao. Ay, buenísimo. En el lugar de nos y restauran el donde comer, los tres. Ah, pues aquí la información. No deje pasar esta oportunidad para asistir a esta decimoprimera edición de Cocinarte. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias. ¿Tiene el teléfono para informes? Es la 665-654-381. Ok. ¿Y tienen página en Facebook? Sí. Canaco Tecate o Expo Cocinarte. Ok. Expo Cocinarte. Muy bien. Muchísimas gracias, Madalupe Martínez, Laura Soto y Natalia Ceja por estar aquí con nosotras. Ellas vienen por parte de Canaco Tecate. Nos vamos a un corte y seguimos con muchas más informaciones. Ya a la 1 de la tarde, 38 minutos. Gracias.